Adam Riggs, una lucha interesante ya que Adam Riggs es alguien conocido por su agilidad y Gio Hernández es alguien que es bastante experimentado en el mundo de la gimnasia, él no viene aquí como pueden ver ahora, ahí pueden ver esa agilidad en juego por parte de Gio Hernández. Buscando quién mantiene control de este primer principio de la lucha, ahí vemos el Adam Riggs Adam Riggs tomando el control de la lucha, ese headlock takedown. Y aquí continuamos viendo el hijo del enigma y Adam Riggs, el territorio hostil dentro de su propio dojo. El star power de Gio. De Gio y parece que de Burgos también, Burgos tan amado como Maripilli esta noche. Un fan favorite. Tremendo lazo de Adam Riggs. Oye, lo trató como Lupillo ahí. Y como domina diciéndole, tú vienes aquí a luchar, yo te voy a enseñar de qué se trata esto. Un tremendo suplex. Ahí va el conteo, una, dos, dos segundos. Ahí vemos como Adam Riggs lo detiene. Gio Hernández entró ágil, listo, puesto para el problema y Adam Riggs lo detiene. Movida veterana por parte del joven luchador. Saque de cuerda. Adam Riggs con el lazo. Tremendo arm drag. ¡Olé! Otro arm drag. Bella las movidas por parte de Adam Riggs. Y mira la velocidad con la que le gusta esa movida. Puente precioso. Uno, dos, dos segundos. Solo va estando para dos con ese puente olímpico. José Burgos lo vemos motivado en esa falda. Y el hijo del enigma se ve confiado. José Burgos entró. José Burgos con el hot tag. ¡Ay, papá! Bienvenido a la lucha libre, José Burgos. ¡Ay, Burgos! Ahí lo lleva, ¿no? La patada está eléctrica aquí para el hombre. Cuidado. Patada, cuidado con el hijo del enigma. ¡Cuidado! Tremendo drop kick. Bello miso drop kick por el joven veterano, hijo del enigma. José Burgos entró con el All the Spice in the World para allá adentro, pensando que le iba a tener pase. Fue frenado, fue frenado. Love when that happens. They came all confident. Me gustó la manera en que José Burgos buscó ejecutar ese antebrazo, pero la experiencia resalta en el hijo del enigma. Como lo sacude y agarra esa pierna ahora. Escurridizo. Está buscando Neymar. Bella figura 4, invertida ahí. Ahí relevo. Relevo mientras todavía lo tiene en la movida. Esto es peligro, cuidado. ¡Oh! ¡Arrostro! ¡Menda drop kick a la cara de José Burgos buscando el corteo! ¡Una, dos! ¡Dos segundos! Este público está eléctrico aquí para este combate. ¡Gurga! 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 El Espíritu Fitness Center. No se quedan fuera, fanáticos. El próximo 9, próximo 9, aquí volvemos para Last Ride. La última parada antes de Wrestling Máquina. ¡Ay! ¡Rap breaker! A la nuca. Lo prepara, lo sostiene. Esto puede ser todo. Vamos, vamos, el árbitro. ¡Hijo del niño busca el corteo! ¡Dos! No, dos segundos. Sobreviviendo aquí el combate. Difícil narrar con el ánimo del público. Pero, hey, están encendidos al final del día. Eso es lo que importa. Si supiera que así es como mejor me gusta narrar o hacer comentarios con esa energía del público. ¡Oh, Dios! ¡Gurga! ¡Gurga contra la viga! La infame viga del Espíritu Fitness Center. La infame viga y el cuadrilátero de la acción continúa. Algo trama, José Burgos tratando de darle pelea al Hijo del Enigma. Ambos combatientes ahora en el filo del cuadrilátero. Algo trama, el Hijo del Enigma. Algo trama. ¿Qué va a hacer? Cuidado, peligro. Cuidado allá. ¡Oh! ¡Oh, arroslo! ¡Bella agilidad por parte de Gio! Simplemente entrando. ¡Wow! José Burgos dirigiendo tráfico rápidamente. Lo mete al cuadrilátero. ¡Wow! No le está dando ninguna oportunidad. ¿Sí? Y tienen que aprovechar este momento. Es ahora o nunca para ellos. ¡Wow! ¡Bienvenido Boislam! ¡Busca el contrato! ¡Una, dos! Dos segundos. Bella ejecución en esa contralona. El enganche de pierna. Y estos dos no tan solo trajeron a la fanaticada, pero también trajeron un plan de ataque que estamos viendo ahora muy bien ejecutados contra los veteranos jóvenes. Ese palmetazo. No te duermas, José. No te duermas. José Burgos buscándolo, que no se le ha perdido. ¡Oh, wow! ¡Sólido palmetazo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! El hijo del enigma. Esto es una iniciación. Esto es una iniciación. Bienvenido a Espíritu Pro Wrestling Dojo. Exacto. Mi nombre es el hijo del enigma. Exacto. Vi el sudor salir de su cuerpo. Uno de los jóvenes aquí en Espíritu Pro Wrestling Dojo, ya creciendo el puesto de entrenador. Palabras fuertes ahí por el hijo del enigma. Ahí va. Cuidado. ¿Qué va a ser? ¡Wow! ¡Precioso! ¡Una! ¡Dos! Solo basta para dos. ¡Qué bello ese salto! El público se quedó sorprendido con José Burgos volando en los aires. Sencillamente increíble lo que hizo este joven. Y no se quedan dormidos rápidamente. El relevo allí, Hernández. Cuidado, cuidado. No, por poco ataca a su propio compañero. Cuidado allá hacia afuera. El codazo. Vean ahora cómo desde afuera el ataque. ¿Qué va a hacer? Cuidado. Sube dando la espalda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Rosando, pero pasando esa rodilla por encima de la cabeza. ¡Súplex, además! ¡Una! ¡Con puentes! Dos segundos. Sólida ejecución este Gio. Su primer combate. Y él sabe exactamente dónde está en cada momento dentro de ese cuadrilátero. Aplica candado ahora para restar de energía a un hijo de Enigma que ha venido a hacer lo que sabe. Pero estos chicos han sorprendido. No solamente a ellos, sino a todos nosotros. Honor Academy, si ellos pensaban que venían con algo sencillo, han sido sorprendidos por los jóvenes estudiantes del Espíritu Growers in Dojo aquí en la forma de Gio Hernández y José Burgo. ¡Oh! ¡Tremendo! Al mentón, a la quijada, el conteo de una, dos. Dos segundos. Y te digo una cosa, cuando salieron por esa cortina parecían novatos. A esta hora son iguales de profesionales que sus oponentes. Este es el producto que sale de aquí de Espíritu Growers in Dojo, Willy. O sea, es calidad lo que sale de esta fábrica de luchadores. Estos son los jóvenes que se producen y los vemos ahí, este es el primer combate de estos dos. Y mira la manera que logran ejecutar sus movidas dentro de ese cuadrilátero. Al igual que en la lucha de Mike Mendoza, dije que no había oponente pequeño. Y estos dos chicos lo están demostrando aquí hoy. Estamos viviendo esas palabras de Willy Urbina aquí en Persona de Mina. ¡Wow! Gio demostrando que además de velocidad tiene maña en el cuadrilátero. Ahí lo saca de balance, el conteo lo agarra. Y te digo una cosa, vi ahí desesperación en Hijo de Enigma. Hizo el enganche rápido para ver si lograba. Vivo desesperación también veteranía. Gio cometió un error y ahí estaba el Hijo de Enigma rápido para capitalizar. En instantes de segundo. Cuidado, ahí va la cuerda, se prepara. ¡Vean cómo se lo llevó! Se lo llevó tal vez no como quiso, sino como pudo. Girando y buscando como pueda. Adam Riggs buscando, él pidiendo ese relevo. Y José Burgos también en la falda de ese cuadrilátero. Animado como está el joven luchador. Fanaticada, de verdad. Es que han sorprendido estos dos en este combate. Y ahí reciben los relevos y la acción continúa caliente. Ahí, tomando ventaja el experimentado. Lo prepara, lo tiene una vez más. Falló, va la cuerda, lo tiene. El enganche, perfecto. ¡Exitoso! ¡La huracanrana! Fenomenal la ejecución de ese huracanrana. Lo llaman el Super Lab por como se crea un talento. Y lo estamos viendo aquí en este increíble combate. Que de verdad es que ha sorprendido. Ahí va, cuidado. No, 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 no había nadie. La patada. Y recibió esa patada a la espalda. El enganche, el conteo de una, el conteo de dos. Dos segundos solamente. Y vemos frustración ya en la cara de Adam Riggs. Un luchador joven veterano. Que ha enfrentado luchadores como Mike Mendoza, El Cuervo, Samuel Olmo, entre otros. Y aquí tiene este joven, que el joven lo tiene frustrado a él. Ahí hay relevo, el hijo de Enigma. Y están conversando. Están intentando ponerse de acuerdo en cuál es el ataque. Y vean ahora cómo lo llevan. Tienen que averiguar cómo lidiar con este problema que ha presentado José Bulgo y Gio Hernández. ¿Cómo se sale? Muy bien. ¡Wow! Esquivando y los dos veteranos sin querer... Ahí va, ahí va, se lo lleva. No, intentó. ¡Oh! ¡Wow! El giro al Enzigiri desde la lona por parte de Gio Hernández. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! El hijo de Enigma lo carga ahora. Quebrador Argentina. ¡Qué trama! ¡Oh! A la nuca. ¡Gi, esa! ¿Sí? ¡Al revés! Innovado ahí por parte del hijo de Enigma. Y José Bulgo no se queda atrás. ¡José Bulgo, el hombre legal en el sumpate! ¡Una! ¡Oh! ¡No, no, no! Pero solamente va estando para dos. ¡Ven, ven, ven, ven! La manera en que se mueve José Bulgo. ¡Oh! ¡Tremendo óperle! ¡Una, dos! Escucha a esas fanaticadas aquí en el Espíritu Fitness Center. Celulares volando y cayéndose al suelo. De la impresión que estos jóvenes están dejando. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a presionar estos dos jóvenes y no se quedan quietos! Están cocinando con gas. Ellos, yo no sé qué vitaminas se están tomando, pero de verdad que vinieron muy, pero muy bien equipados esta noche. Ahí va, cuidado, ahí va. ¡No, no, no! Un poco de tropezón ahí en la comunicación, pero son jóvenes, por supuesto. Ahí tenemos un super chat por parte de Luis Ortiz que nos dice, ¡Wow! Para mí es el mejor, el mejor debut de Espíritu Ever. Muchas gracias a Luis Ortiz por esos dos dólares. Y eso mismo pensamos nosotros. ¡Va, se prepara, plancha, corte efectiva! ¡Una, dos, no! ¡Solamente dos, Adam Riggs rompió el conteo! Adam Riggs tuvo que tirarse encima del árbitro para salvar este combate. Ahí falló la patada, pero conectó la segunda. Teniendo que salvarse de esa manera, buscando cómo crear esa separación, pateando al oponente ahora mismo. Ellos han sido sorprendidos de una manera increíble. ¡Wow! Recibieron esto en lucha, en tu primera lucha, Amy. ¿Tú sabes qué es esto? Bueno, fanaticada, no es bolígol, no es béisbol, no es ballet, es lucha libre. Y lo estamos viviendo aquí en su máxima expresión, aquí en el Super Lab del Espíritu Wrestling Dojo. Ahí relevo. ¡Aquí los jóvenes veteranos de Honor Academy buscando... Cómo maniobrar, cómo solucionar lo que ha sido el problema que han sido Gio Hernández y José Burgo. Vuelven una vez más. Vamos a ver si ahora lo logran. Lo trataron ahorita. La primera vez no pudieron. ¡Oh, sí! Doble rodillazo. Esta vez conectaron cero problemas de corrección. Un puchito de rodillas ahí. A ver que el preparen aquí. ¡Oh, wow! Con el rodillazo a la cara por parte del maquiavélico. Y ahora estamos viendo como los jóvenes veteranos de Honor Academy están comenzando a destacarse. ¡Oh! ¡Oh! Y hay que cerrarlo. Esa es la movida final de Honor Riggs. Pero Gio Hernández quedó cortado. ¡Oh, wow, wow! ¡En estéreo! ¡Oh! Martínete en estéreo por parte del maquiavélico. Tres segundos. Descubriendo el combate y adquiriendo la victoria. Fenomenal. Fenomenal combate. Por parte de Gio Hernández y José Burgo. Yo sé que los fanáticos no están complacidos, pero la manera que estos dos se presentaron esta noche.